Ok, no se miran los niños, pero bueno, ahorita vamos a ir a papacitos y vamos a hacerle el primer broma a Johnny en nuestro primer video de YouTube. Va a ser que a él no le gusta que le canten Happy Birthday. No le gusta que le canten a una vez que cumple el año y se vamos a comer a Apple. Así que me iban a cantar Happy Birthday y como Eddie cumple el mismo mes que a mí, que yo, también me iban a cantar a él, pero cuando hicimos eso se enojó mucho. Se enojó mucho, mucho, mucho. Así va a ser nuestro primer broma a Johnny en nuestro primer video de YouTube. Ah, ojalá que nos salga bien, ojalá que se nos deje un poquito la armada sin el mismo y que se salga tan bien. Bueno, a ver, ¿algo que quede decirme? No, pero aquí no sé. Yo sé, ¿Quieres decir algo para que yo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú se van a bajar? Yo digo que es una de los padres, pero a mí no sé si te lo quieres saber, que es un chico de los padres. Pero es un chico de los padres, es un chico de los padres. O así, pero, porque, obvio, tenemos que sentirnos así, porque si no, imaginas que todos vamos a estar siempre bajados. No, ¿viste? Ok. Entonces, lo que le dijimos a Johnny fue que nuestro primer video iba a ser en un parque tocando instrumentos. Entonces, él se quedó como, ¿por qué? Oh, sí, yo sé, le mando un mensaje. Lo tengo que estar recordando. Y eso, sí piensa, porque también ahorita, ahorita a temprano. I know. Y todos sabemos ya, ya todos sabemos menos que él, en la mañana les mandé un mensaje, y le dije, ok, guys, o nos vamos a reunir a la casa de Roland. Y le dije, no se les olvide esos instrumentos. So él piensa que sí, en verdad vamos a grabar un video con instrumentos. Pero, ojalá que se vea bien. So ahorita íbamos a la casa de Roland, dejándome tomar mis zapatos y todo eso. Ojalá es la casa de Roland y ahí van a estar a las 8 y media y tenemos que estar allá. Y ahorita es la 8 y media y media y tenemos que estar allá. Y ahorita el día está en la casa de Roland. Ok, ya fuimos a comprar mis contratos. Yaaaay. So ahorita vamos a ir a hacer nuestro primero video en YouTube. Vamos a prank a Johnny. ¿Qué? Hey Johnny, no tenía idea de qué iba a ir. Ya sé Johnny. ¿Te gustó mi idea de hacer música en el parque? So Johnny, este primer video va a ser para ti porque tú fuiste la idea. So, tú y Ronald siempre que me decían, decían que iban a hacer videos de pranks y que de pranks. Y sabemos que no te gusta que celebren tu cumpleaños y menos que te canten Happy Friday. No, 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 no. Perfecto, no, 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 no. Ahorita grabamos otro mejor de esos. Pero ahora que este, pues ahorita nosiliation a levantar a mi hermana a la Iglesia para poder ir a hacer el video. pero primero vamos a ir a los outlets de Grand Prady para comprarme un Converse So, Ronald también va a comprar los míos Converse Ay, los se vean con la guardia Sí, los voy a usar siempre que vaya conmigo So, ahorita vamos aquí en el parque So, vamos a ir por Joseph Y va a empezar la fiesta No hiciste eso ¿Qué? Lo que sí se cerró al revés ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Sí, estoy preocupada ¡No! Ok, ahí está el P.T. Cruz Ok Estamos maderando Ok, aquí es bueno, tengo una buena noticia Pero tienes que parar la cámara antes Eso no puede ser grabado Uh, volvemos a liberar uno Oh, oh No me puedo subir con la comida Di hola, yo sé Hola Adivina que Ok Ok, escribe el muchachio ese caminando para allá, ¿verdad? Uh-huh Y pensó que Que estábamos grabando como a la novia No sé, le salió a hablar la novia Y salió Joseph la novia de la boda Salió la novia de la boda Y yo nada más le dije Hola Pero como que me conoce o algo Porque dijo Oh, sí, ella viene aquí a la iglesia Ok And Cut Cut Esperate Ay, casi le quiero arruinar ¡Happy birthday! ¡Qué grande, Johnny! No, no, es Tommy ¿Qué es su nombre? Johnny 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 Yes, Johnny Yes, he is Ok Happy birthday, papisitos He got very stuff to get us a house Hey, Johnny turning 19 Woo Happy birthday, papisitos No, no, no No, no No, no No, no No, no Hey, baby Que pasó It's your birthday We all know Happy birthday, papisitos Happy birthday, papisitos Happy birthday, Johnny Oh, no Happy birthday, Johnny ¡Ok, chicos! ¡Soplale! ¡Ok, chicos! Este fue nuestro YouTube Joker. Este fue nuestro YouTube que estábamos planeando desde la semana pasada. Johnny pensaba que íbamos a ir a hacer música en el parque, pero no. Esta era la sorpresa. Nuestro primer prank de YouTube. ¡Solverte! ¿Quiénes? 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 ¡Feliz! 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 ¿Vale? ¿Era expecting algo? ¡Out de lo que es normal! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!